Hola brujas y magos, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho Gonzales, I am Lucho Gonzales, y bueno, aquí les traigo el video edición noche de Harry Potter Howard Mystery, bueno, estoy grabando a partir de ahora a las 12 de la noche porque como que antes no puedo porque se me complica y bueno, van a ser más cortitos los videos de la noche, así que bueno, pero el mediodía va a ser más largo, ok? Bien, perfecto, bueno, atención, ¿qué tenemos que hacer? Ah, tenemos que, claro, continuar, entonces me tengo que reunir con Ben en el patio y después, bueno, a lo mejor hacemos goals, hacemos goals y mañana hacemos lo del encantamiento porque hoy no llegamos, no porque no haya tiempo, sino porque no hay energías. Bueno, a ver, goals, o hablar con Ben. Lucho, me sorprende que hayas venido, quiero saber cómo estás, quiero que te disculpes, quiero que te disculpes, me gustaría saber qué sucedió, pero bueno, también. Quiero que te disculpes por atacarme el año pasado, me rehúso creer que alguien tomó el control de tu mente. He querido hacerlo, es solo que me he sentido muy envergonzado y aterrado. ¿A qué le temes? A que alguien me controle de nuevo, y a que me obliguen a hacer algo mucho peor. Ay, sí, van a llegar los aliens y lo van a controlar. A que quizá ya haya hecho cosas peores, pero no lo recuerde. Cuéntame todo lo que ocurrió esa noche, veremos si podemos resolverlo. Bueno, a ver. Oh, no, ocho horas de charla, ¿en serio? Mucho. Bueno, goals las pelotas, no llegamos. Recuerdo que me puse esa túnica roja, pero fue como si yo fuera alguien más. Yo creo que quisiste jugar al juego del calamar y no te salió, ¿eh? Recuerdo que descansé en el sofá de la sala común de Gryffindor. Sí. Recuerdo que hablé con uno de los hermanos Wesley, creo que era Bill. Cree, 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 no sabe. Tiene un hematoma en la cabeza, no sabe. No se acuerda de nada. Bueno, a ver, ahí va. No puedo creer la exageración, pero la exageración de estrellas que hay que pagar... Va, que hay que... Que hay que juntar y pagar también. Para poder desbloquear esto. Esto es tremendo, es una locura. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué están? Es mucho. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de que Rackepic te detuviera? No, son muchas energías, no llegamos. Virar videos no se puede, ¿no? Sí, se puede. Ya regreso. Bueno, y como verán, ya no puedo más. Así que voy a tener que... No sé. A ver, ¿acá hay? No, acá no hay. Acá sí se puede comprar, pero no quiero gastar gemas para energías. Creo... Siento que no da. Así que... Ah, ya puedo entrar a la gran escalera. Miren, guau, qué bueno. No. Voy a ir a... Algo iba a hacer. Ah, sí, va a ir acá. No. Acá. Acá. Y... Claro, entramos acá y vamos a estudiar con un amigo. A ver si por lo menos algo de energías obtengo, ¿no? Aquí no. Tulip. Tulip me da casi la mitad, ¿eh? A ver, lo de Tulip. Suponete que yo hago así. Ok. Y vos, Charlie, ¿cuánto me das? Charlie me da un poco más, ¿vieron? Creo. Porque ven que Tulip me da hasta ahí, hasta casi donde termina la X. Y Charlie me da... Un poquito más, creo. Así que bueno. Ah, 45, 45, 45. Ah, y estoy leyendo los valores, esperen. 45, 45, 150. Y Charlie me da... Lo mismo. Ah, Tulip me da conocimiento. Ahí, ¿yo qué necesito? Y yo necesitaría... Sí, cualquier cosa. Bueno, vamos con Tulip, entonces. Ahí va. Vamos. A mirar videitos. Ya regreso. Bueno, muy bien. Aquí obtengo mis recompensas. Ni modo. Ni modo. Nada. Bueno, capaz que se los grabo después al final, ¿eh? Sí, pero no llegamos, pero ni a palo. No, no llegamos. Así que volvamos. Bueno, creo que ahora en unas horas les grabo el final, porque si no, 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 de verdad que no llegamos. Así que bueno, vamos a ver. Qué onda. Y bueno, no sé. Este, no solo que... Bueno, les grabo el final. Y mañana, bueno, tendremos que hacer ghost, porque no puedo desbloquear... No sé si llego a desbloquear la otra lección, ¿eh? Esta de acá, por lo menos, la... ¿Cómo se dice? Esta. Encantamiento regocijante. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Así que bueno. Ni idea. Pero... Bueno, volvamos entonces acá. Bien. Bueno, esperamos. Esperamos un ratito más. Por lo menos para ganar la tercera estrella. Después, ya vamos por las otras dos, ¿ok? Pero sí, es que es muy exigente este juego. Es... Sí, sí, sí. Es muy, muy... Muy exigente. Y muy demandante también. Así que bueno. Bueno, voy a dejar por aquí entonces. Y... Bueno, después ahora, en unas horitas, les voy a grabar lo que sería la... Sí, a las tres de la mañana les voy a grabar lo que sería la última parte de esto, ¿ok? Así que... Bueno, sí, porque después ya no llego. Así que no, ya después de la mañana no puedo. Entonces, les grabo ahora a la madrugada y bueno, y nada. Y... Y bueno, eso. No, nada. Les grabo y ya está. Así que... Así que bueno. Bueno, veremos a ver qué onda y bueno. A ver este cómo va, ¿ok? Así que... Bueno, nada. Eso. Nos vemos un ratito. Bye, bye. Continuas... Aquí les vengo a traer entonces la continuación de... Bueno, la escena final de la charla con Ben. Así que bueno, solamente la escena final y ya con esto finalizamos este episodio, ¿no? Y bueno, y ahora al mediodía voy a hacer otro. Pero bueno, es que si no grabo ahora, después no grabo. Como vieron, entonces fue todo que... Tengo que... Necesito las energías para desbloquear la próxima lección. Y bueno, este juego lleva tiempo. Pero bueno. Nada, vamos entonces. 36. Tengo ya. Muy bien. Vamos a hacer un poquito. Sí, ahí está. Perfecto. A ver si llego. Espero llegar, espero llegar. Crucen los dedos. Por favor. Crucen los dedos para llegar. Sí. Creo que llegamos, sí. Con 23 energías tenemos que llegar. Seguro. Me da miedo. Me da miedo, me da miedo. A ver. ¿Qué es lo último que recuerdas antes de que Racky Pig te detuviera? A ver. Recuerdo que descansé en el sofá de la sala común de Gryffindor. Estaba cansado, se ve. Sí, llegamos. Muy bien. Perfecto. Fantástico. ¿Y cuánto me sobró? Nada. Una energía. De 36 que tenía, me sobró una. ¿Vieron? Recuerdo que me puse esa túnica roja, pero fue como si yo fuera alguien más. Ya te dije, eras el de juego del calamar. Desearía recordar más, pero no puedo, aún después de tanto tiempo. El profesor Dombretor lo intentó todo después de que Racky Pig me llevó a su oficina. Es inútil. Soy inútil. No es verdad. De una manera u otra lo resolveremos. Con todo lo que ha sucedido, ¿aún no confías en mi lucho? Eh, confío en ti, no confío en ti. Ay, te pondría que no estoy seguro, pero... Eh... Ay, me... Pero este... Bueno, ok. Vamos a ponerle que confío. Por el momento. Pero sigo desconfiando. Igual. Confío en ti, Ben. Creo que alguien te está usando y vamos a averiguar quién es. Gracias, Lucho. No sé lo que haría sin ti. ¡Cuidado! Ah, Ben. Ay, no. Otra vez este. Y ahora... Y esta vez no es Ben. Te dije que la muerte se acercaba a Hogwarts, Lucho González. Necesitamos que sigas vivo. Pero antes de que termine este año, uno de tus amigos morirá. ¿Vos te pensás que te tengo... Que te tengo miedo, pero por favor... Salí de acá. Ridículo. Bueno. Eh... En fin, nada. Eh... ¿Qué nos toca hacer después? Estoy perdido. Ah, bueno. Tengo que... Bueno. A lo mejor a mediodía creo que grabamos goals. Y a la noche grabo el encantamiento regocijante. O algo por el estilo. Así que... Yo creo que vamos a hacer así. Porque... Porque es que sí. O sea... Si no... No... No llegamos. ¿Ok? Así que bueno. Grabamos... Grabo goals. Y grabo el encantamiento regocijante. Ahora cuando pueda desbloquear... Cuando pueda volver a jugar para desbloquear las... Las estrellas. ¿Entienden? Pero bueno. Nada. Así que bueno. Va a tener que ser así por el momento. ¿Ok? Así que bueno. Nada. Ahora sí. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó por favor no olviden dejar su like. También comenten a ver qué les ha parecido. Compartan el video si me ayudan muchísimo a viralizarlo y a difundirlo. También no olviden suscribirse a mi canal. Si... Bueno si... No saco reír y si se quieren sumar a este fandom de Harry Potter. Y también no olviden activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González sube un nuevo video a su canal de YouTube. Bueno son las 4 de la mañana. Por lo cual no puedo gritar tanto. Pero les digo... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!